Para el 2040, los latinos constituirán el 70% de los nuevos propietarios de vivienda en Estados Unidos. Pero un estudio del Centro de Investigación Pew estima que compradores de viviendas hispanos enfrentan desafíos al obtener financiamiento que sea seguro y asequible. Quienes compran con Tax ID están en un mayor riesgo. Vas a obtener un interés más alto, vas a poner un down payment mucho mayor y si encuentras el financiamiento con un down payment bajo, con el número de Tax ID, corres el riesgo que la propiedad no esté a tu nombre. Y confiar en personas cercanas también podría ser una práctica riesgosa, según expertos. El comprar a nombre de otro familiar o de un amigo, esto tiene una consecuencia terrible porque el día de mañana esa persona puede cambiar de opinión o puede desaparecer. En ese caso, tú te vas a encontrar en problemas si es que quieres vender o refinanciar. El hacer una compra segura, a pesar de su estatus migratorio, se puede lograr, pero debe de hacerlo de manera informada. No se deslumbre con lo que le ofrecen en la calle. Si un préstamo tiene un interés alto, un interés que cambia o un enganche alto, esa no puede ser la mejor opción para usted. El mismo consejo aplica para personas que cuentan con un estatus migratorio regular. Si su crédito no está bien en este momento, que primero utilices el tiempo para arreglar ese crédito, ponerlo fuerte, que lo haga elegible a cualquier tipo de préstamo hipotecario. También es importante trabajar en nuestros ahorros, incrementar el nivel de ahorros y también trabajar en nuestras deudas. En Washington, D.C., Lilian Mas, Telemundo.